de Aprende, con Renato Álvarez. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Una mañana agradable en la ciudad, buen ambiente, para tener un interesante debate aquí, en Frente a Frente. Esta mañana contamos con la presencia del jefe de la bancada del Partido Nacional, don Tomás Zambrano, el abogado Tomás Zambrano. Buenos días. Tomás, bienvenido, buenos días. Igualmente, el diputado nacionalista Eder Mejía, quien saludo, bienvenido, diputado Mejía. Gracias. Es un placer tenerme en el programa. Bueno, estaban invitados Angélica Smith, que es de Libre, y Rafael Sarmiento también, que es diputado de Libre. Pero a las nueve de la noche, nuestro productor fue informado por Rafael Sarmiento, que pedía disculpas por no estar hoy, porque había recibido la sugerencia del coordinador general de Libre que hoy no participaran los diputados de Libertad y Refundación en ningún foro, porque los disidentes van a llegar al Congreso hoy, que mejor esperaran la llegada de los disidentes, que hubiese sesión en la tarde y que mañana podían asistir a cualquier debate en los medios de comunicación. Bien, entonces, se queda aclarado que el programa ha invitado a representantes, a parlamentarios de distintas fuerzas políticas, pero la situación interna de Libre que se dirimió ayer en el partido ha repercutido en la sesión del Congreso para hoy, o no tanto en la sesión, sino que ha repercutido en la comparecencia de ellos programada para los medios de comunicación. Así que no hay problema, aceptada la disculpa y, bueno, pues los tendremos en los siguientes y subsiguientes programas. Pero está el jefe de la bancada del Partido Liberal, don Mario Segura. Mario está desde Danlí, no, desde el Paraíso, desde el Paraíso, una de las ciudades más importantes del departamento, sí, y no se cansa. Es que está joven, Mario, ¿verdad? Tres de la mañana arriba. ¿Ya tiene 50 años, Mario? No, creo que tiene más, seguro. Ah, yo creía que tenía menos. ¿Qué tal, Mario? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Renato, un placer saludable, Tomás y mi Carmen Rodríguez. Un placer saludable desde la ciudad del Paraíso. Hoy estuvo a... Tres de la mañana estábamos a 11 grados. Y hoy estamos a 14 grados. Ha estado muy helada, amor, si me refiero. Bueno, admito que no me gusta ese audio que tengo de Mario Segura. No, no me gusta ese audio. Así que yo esperaría, Carlos, que si el audio continúa así, mejor el audio lo logremos vía teléfono y quedemos con el video justamente. Bueno, quiero que me permitan solo unos segundos, porque también he invitado unos minutos al comienzo de este programa a la corresponsal para Latinoamérica, acreditada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, la periodista Carmen Rodríguez, que está en Washington. Carmen, esta mañana, aunque Washington creo que tiene una hora o dos horas adelante, una hora, una hora adelante. Allá son las 8 de la mañana con 12 minutos en esta época del año. Carmen, ¿cómo...? Vamos a ver, yo, mi pregunta es, ¿cómo se recibe, pero cómo se recibe aquí en Honduras? Esta pregunta es para Tommy, para Eder. A usted, ¿qué más información hay en Washington sobre esta información que se ha desprendido del Departamento de Estado ayer por el secretario de Estado Antony Blinken de revocar la visa al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández? ¿Era algo que ya suponían ustedes los periodistas en Washington, Carmen, o no? Adelante. Buenos días, Renato. Buenos días a sus invitados. Buenos días a todas las personas que están en este momento conectados o sintonizando frente a frente en Honduras y en otros países. Fíjate, Renato, que es lo que los periodistas que cubrimos los temas de Centroamérica o de Latinoamérica, esperábamos que en unos meses próximos hubiera noticias sobre la acusación formal en contra del expresidente. Sí fue un poco sorpresivo en el sentido de que no se tenía imaginado o pensado que se iba a desclasificar esa información que confirma que el expresidente estaba incluido en la lista Engel que fue publicada en el 1 de julio del año pasado. Desde poco después de las elecciones, cuando se confirmó el triunfo de la ahora presidenta Xiomara Castro, muchas fuentes hablaban de la posibilidad de una acusación en contra del expresidente. Bueno, incluso desde entonces, los congresistas que enviaron la carta al presidente Biden y al Departamento de Justicia, que son la congresista por California, Norma Torres, el congresista por New Jersey, Bob Meléndez, y otros 12 congresistas, incluido también el congresista por Massachusetts, Jim McGovern, que enviaron la carta al presidente Biden solicitando que se agilizara o que hubiera un proceso de extradición en contra del expresidente Juan Orlando. Entonces, lo que no era sorpresa era que el nombre del expresidente estuviera en este caso precisamente, o sea, haya mencionado antes, entre las posibilidades de que existiera una acusación formal o una solicitud de extradición. Pero al mismo tiempo que fue una sorpresa, al mismo tiempo sabemos quienes cubrimos estos temas, que lo que sucedió ayer es el formalismo que se realiza en Estados Unidos a partir de incluir a personas en los listados o bien de corruptos, que es la lista Engel, o en los listados Global Manitsky. Sí se ha hablado mucho, pero no hemos logrado tener una fecha exacta o un periodo de tiempo exacto en el que podamos determinar, porque eso es igual como cualquier otro proceso judicial o cualquier otro proceso que se lleva hasta las cortes, que no se puede determinar por lo general cuándo podría ser acusado, cuando ya hay instituciones y hay agencias de inteligencia de Estados Unidos que tienen información del involucramiento del expresidente en lo que ha sido señalado por el Departamento de Estado. Entonces, podemos decir que este es el formalismo y es el primer paso. Y luego, como hemos visto también entre las reacciones de los congresistas que se pronunciaron y que enviaron esta carta, podríamos ver una acusación formal, pero a la hora de buscar detalles específicos sobre la posibilidad o sobre otros datos importantes sobre esa posible acusación, el Departamento de Estado prefiere dejarle ese trabajo al Departamento de Justicia que es el que inicia procesos o acusa junto con la Fiscalía de Estados Unidos. Y generalmente, en casos de este tipo, el Departamento de Justicia es muy importante a la hora de hablar o de tratar estos temas. al presidente Hernández en carta abierta que emitió ayer le sorprende, Carmen, que esta decisión del Departamento de Estado dice, sea tomada basados en reportes de medios de comunicación y en declaraciones de narcos y asesinos confesos. ¿Por qué eso decía la declaración de Anthony Blinken, el secretario de Estado? ¿Eso le genera sorpresa al expresidente hondureño? ¿A ustedes les genera sorpresa? Generalmente, Renato, este tipo de información cuando una vez sale a la luz pública el Departamento de Estado y las otras agencias de justicia de Estados Unidos o las otras agencias que investigan este tipo de casos nunca dan detalles sobre cómo es que obtuvieron la información o si es que hay, como se ha explicado también en este caso, en el caso del hermano del expresidente, que hay testigos o que hay personas que están colaborando con la justicia y la fiscalía estadounidense. Normalmente, las autoridades de este país no dan ese tipo de información y no hay confirmación. pero cuando uno tiene los documentos y puede accesar a leer esos documentos de esas investigaciones, se encuentra generalmente que toda esa información ha sido recopilada por las agencias de inteligencia de Estados Unidos que trabajan o que tienen cierta alianza con las agencias de inteligencia y de investigación de los países de Centroamérica o de otros países donde sea que se esté investigando. Recordemos que de aquí parte también el trabajo que realizó la Maxi en Honduras y a partir de la información que se tiene de personas que fueron incluidas en la lista, tiene que ver también el trabajo que hicieron las instituciones similares en El Salvador y en Guatemala. Además de la Maxi, recordemos también que el Departamento de Justicia tiene programas y ha tenido proyectos de cooperación con la ILEA, que es la escuela que prepara a los fiscales y a las policías en los tres países del Triángulo Norte. Entonces, el hecho de decir que hay reportes de medios es el complemento a lo que está plasmado en los documentos que por cuestiones de diplomacia no son mencionadas por las autoridades o por este tipo de comunicados oficiales. Sí se sabe también, por ejemplo, en el caso del hermano del expresidente de Juan Antonio, se supo durante el proceso que parte de la información que se tenía había sido recabada por la DEA y por otras instituciones que trabajan con este organismo. Entonces, no es que sea solo ese tipo de información, sino que ese tipo de información va siendo liberada de acuerdo a cómo avanzan las investigaciones o los procesos. Y hay un reporte que fue entregado precisamente al Congreso que tiene que ver con este caso y hay otro reporte también que solicitó la congresista Norma Torres a principios del año pasado de 2021 que está vinculado también a esta información y que además tiene información de investigaciones que se han dado hacia funcionarios públicos en El Salvador y Guatemala. Correcto, Carmen. ¿Cómo entender las políticas de Estados Unidos? Que el mismo Blinken admitió ayer que la decisión de señalar a Juan Orlando Hernández en esa lista Engel la tomó Estados Unidos desde julio del año anterior y mira y mira que desde julio del año anterior el expresidente Hernández estuvo varias veces en Estados Unidos presentó un libro en Estados Unidos y justamente divulgan esta decisión hasta que 12, 13 días después de dejar el poder. ¿Cómo entender la política exterior en estos casos de los Estados Unidos? Esta es una cuestión diplomática. Recordemos que las personas que ocupan cargos públicos y que ocupan o que tienen la investidura del presidente en un país tienen cierta inmunidad porque el cargo así lo establece y porque a nivel diplomático ningún país da el paso de señalar a la persona que está todavía fungiendo en el cargo de presidente o en el cargo o en un cargo de este tipo esto no se hace por cuestiones diplomáticas primero y segundo porque especialmente entre esta administración y la administración Biden no es una característica el hecho de iniciar cierto lo que se podría llamar cierta injerencia porque usemos este ejemplo ¿qué tal que la administración Biden o el Departamento de Estado hubiera publicado esta información en julio cuando fue publicada la lista Engel habría esto esa publicación habría empeorado la relación que ya estaba distante con Estados Unidos y Honduras y esto habría sido interpretado precisamente de esta manera en la que pudo haber sido interpretado y pudo haberse dicho Estados Unidos estaba tratando de tener cierta injerencia en la política interna de Honduras y definitivamente no íbamos a verlo en los meses previos a las elecciones o durante la campaña por este mismo motivo porque no es una marca de la administración Biden espacialmente y no es una marca de la política exterior y la diplomacia estadounidense el hacer este tipo de anuncios cuando hay ahí en frente o cuando en los próximos meses hay un proceso electoral en el país y tiene sentido de que se haga ahora una vez que ya el expresidente salió del poder y que ya Honduras tiene a la presidenta Xiomara Castro termino con con esta pregunta por tu experiencia como periodista en Washington ayer decía Norma Torres que este es el primer paso dice Norma Torres que lo que viene para Juan Orlando ahora es una acusación de parte de las instituciones estadounidenses ¿tú crees que que lo que venga para el expresidente de Honduras justamente sea lo que vaticina Norma Torres una solicitud de extradición una acusación de las instituciones norteamericanas Carmen precisamente eso es lo que se hablaba mucho aquí en Washington en los días posteriores a las elecciones a los resultados electorales en Honduras si sonó más esta esta información o se hablaba más de esta información de que el expresidente iba a ser acusado o va a ser acusado en la corte del sitio del este de Nueva York donde se llevó también el caso de su hermano pero recordemos hay que recordar y es importante tener presente Renato que antes de que haya una solicitud una solicitud de extradición debe haber una acusación formal en la corte o por la fiscalía de Estados Unidos pero el hecho de que esta norma Torres esté hablando de este tema desde enero bueno desde dos días antes de que tomara posesión la presidenta Castro y que además el congresista Bob Meléndez también haya hablado de este tema apunta a que eventualmente vamos a ver una acusación en contra del expresidente y otra vez pero es es difícil que podamos decir esto va a suceder la semana o esto va a suceder mañana porque esto depende específicamente ya de la fiscalía y del departamento de justicia y lo que ha pasado con otros casos que están relacionados a las actividades de narcotráfico que son grandes lo que ha pasado es que existe una acusación pero esa acusación no es pública hasta cierto tiempo cierto tiempo determinado entonces no estoy diciendo que existe una acusación en este momento pero estoy diciendo que también es probable que pueda haber una acusación que no se haga pública en el momento que en el que la presenten y que que se haga pública luego porque hay hay otros personajes involucrados y como lo vimos en el caso de Juan Antonio Hernández habían otros otras personas involucradas en ese caso que no habían sido traídas ante la justicia y sí también creo por cómo se mueve la información aquí en Estados Unidos que va a haber una acusación porque justo en unas unas semanas unas dos semanas antes de que ayer se publicara esta información se había continuado en la corte de Nueva York con otras entrevistas a personas que están vinculadas al caso del hermano de Juan Antonio bueno bueno Carmen te agradezco tu gentileza de darnos estos minutos para Frente a Frente de Televisentro Honduras gracias como siempre muy muy gentil con tus oportunas intervenciones buenos días y que estén bien Carmen buenos días Renato y buenos días a todas las personas en Honduras que están conectadas con Frente a Frente en Canal 5 la periodista Carmen Rodríguez corresponsal para Latinoamérica acreditada en el Departamento de Estado diputado Tamás Zambrano jefe de la bancada del Partido Nacional ustedes en el seno del partido como reciben esta designación o señalamiento en contra del expresidente Juan Orlando Hernández bueno agradecer el espacio Renato por la invitación y veníamos por varios temas no 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 siguen esos temas siguen vigentes correcto mencionar el presidente Hernández ha sido presidente del partido presidente de la república dos periodos ha sido un líder del partido nacional eso es indiscutible el partido nacional lo conformamos casi un millón trescientos y pico de mil porque hay más de ochenta mil nacionalistas que no se les entregó la identidad y en este caso el presidente fue claro en su comunicado él ya contestó creo que él le ampara un estado de inocencia aquí en Estados Unidos tiene legítimo derecho a la defensa aquí en Estados Unidos e igualmente un debido proceso aquí y en Estados Unidos Renato acompañarlo en las palabras que él manifestaba en su comunicado porque esa es la contestación oficial de la lucha que él emprendió desde que fue presidente del congreso presidente de la república él llevó a cabo esta reforma constitucional del artículo 102 que es la extradición hay que recordarlo él fue el que lo impulsó en el congreso y así impulsó diferentes iniciativas en la lucha contra el narcotráfico ahora tendrá que esperar si como decía la periodista Carmen eso es ahorita una inhabilitación de la visa para no ingresar a Estados Unidos y ya se podría pronunciar sobre otros efectos jurídicos o alcances si se llevan a cabo o no se llevan a cabo pero en este momento derecho a la defensa estado de inocencia y el debido proceso que le ampara a él y a cualquier hondureño aquí o en cualquier justicia de otro país usted cree en la inocencia del presidente Hernández Tommy yo lo que le puedo decir lo conocí de cerca desde el congreso en la presidencia de la república y siempre estuvo de frente contra el crimen organizado eso no lo podemos desconocer ni en privado ni en público las decisiones que tomó valientes y tengo que reconocerlo y hay gente mucha gente que lo reconoce Renato y creo que estos ataques que ha recibido denuncias acusaciones externas es parte de esa lucha frontal que él impulsó desde que fue presidente del congreso y que lo ha impulsado en la presidencia de la república cuando lo ocupó ¿y usted qué piensa diputado Eder Mejía? yo creo gracias Renato por la invitación al foro yo creo también en esa medida de que es válido recordar quienes han estado al frente de la lucha del narcotráfico en el país quienes han hecho ese abanderillazo de decir vamos a trabajar fuertemente por recuperar la paz la tranquilidad del pueblo hondureño y en ese sentido creo que los hondureños tenemos que reconocer el trabajo que se hizo en los últimos años en el tema de combatir la criminalidad en el tema de bajar los índices de la violencia y el narcotráfico en honduras y aquí como lo decía diputado Tomás Zambrano cabe mencionar que el derecho de presunción en esencia y a que se respeten todos sus debidos procesos pues será el camino y ya el presidente expresidente Hernández ya dejó una carta abierta donde contesta esta decisión tomada por Estados Unidos que es un país que tiene la libertad de tomar este tipo de decisiones amparado en sus criterios en sus criterios legales y en ese sentido uno tiene que ser respetuoso de las decisiones de otros países bueno la opinión del diputado Eder Mejía sobre este tema relacionado con el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández señalado en la lista Engel y que en principio Estados Unidos le revoca la visa miren y con esta ley de Elliot Engel también el poder ejecutivo puede puede tomar acciones contra las propiedades de los señalados de hecho en Estados Unidos solo contempla también la la ley que uno la conoce como como ley Engel pero tiene tiene otro nombre ya le digo aquí yo anoté el nombre de esa ley 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 bueno cuando uno busca las cosas no las encuentra pero aquí la tengo en el guión que redacté ayer de TN5 dejamos aquí el tema pero de hecho habrán reacciones y muchas reacciones en nuestras emisiones noticiosas en el transcurso del día especialmente en el noticiero líder de Honduras que se transmite a las 9 de la noche por este mismo canal canal 5 el canal líder ahora vamos con la pregunta relacionada al tema central que tenemos esta mañana en Frente a Frente la periodista Vivian Montoya muy buenos días Renato y también a toda la audiencia de Frente a Frente de inmediato leemos la pregunta de esta mañana con el arreglo interno de libre queda automáticamente legalizado todo lo actuado por el congreso que preside redondo envíen sus respuestas a Frente a Frente HN para que así podamos leer sus comentarios estoy seguro que la gente ha visto esos dos signos de interrogación verdad no es una afirmación sino una pregunta porque bueno hay televidentes que ya van a protestar y ¿por qué está afirmando eso? miren que es una pregunta con el arreglo interno de libre queda automáticamente legalizado todo lo actuado por el congreso que preside redondo pausa y volvemos con el debate ya volvemos con Frente a Frente gracias a Van País cambia tu hipoteca a Van País y paga menos con la el acuerdo es claro Jorge Cali desiste de la presidencia del congreso nacional y apoya a Luis Redondo como titular de ese poder del estado a cambio de ser retornado junto a sus compañeros disidentes a la fila de libertad y refundación la idea que está planteada aquí en este acuerdo es que los diputados del partido libre retornan a su casa hoy se ha dado un gran paso es la reconstrucción del proceso de unidad del partido libre por eso el acuerdo se llama compromiso para la unidad partidaria porque primero está Honduras porque primero están los intereses de los hondureños y de las hondureñas este servidor de ustedes ha decidido dar un paso al costado cada uno de los 17 diputados disidentes firmó el acuerdo la crisis legislativa se extendió por casi un mes agudizándose en las últimas semanas con la elección de dos juntas directivas del congreso nacional hoy en base a estos compromisos estamos dispuestos a respetar la decisión de apoyar al diputado Luis Rolando Redondo y Farro para presidir la junta directiva del congreso nacional en cumplimiento del mandato del partido y nuestra presidenta nosotros venimos aquí pensando en el país y no pensando en un cargo yo me sumo como un diputado más por la refundación de Honduras estos diputados insisten que un miembro de la bancada de libre debería ser el titular del legislativo pero ceden para darle paso a la unidad partidaria y apoyar a la presidenta Xiomara Castro hoy lo que estamos haciendo acá es poniéndonos a las órdenes de Xiomara Castro del coordinador general y obviamente ahora vamos a ir a ver el congreso nacional como podemos construir por el bien de Honduras pero nosotros respetamos ahora nuestra presidenta y al coordinador general cosa que no la compartamos hoy estamos dispuestos nosotros a rectificar los parlamentarios aseguran que ninguno de ellos integrará la junta directiva del congreso nacional por decisión unánime de los 17 no vamos a integrar la junta directiva creemos que los vamos a dejar en la libertad de que ellos hagan las acciones de la agenda legislativa nosotros simple y sencillamente vamos a apoyar la decisión de Xiomara Castro de Celaya esta tarde la presidenta Xiomara Castro positiva por la COVID-19 a través de sus redes sociales celebró el acuerdo al postear celebramos el esfuerzo del coordinador general Manuel Celaya para lograr la unidad de nuestra bancada en acuerdos con Jorge Calix que reconoce y respeta mi decisión de apoyar el acuerdo bicentenario con Luis Redondo presidente y su directiva el acuerdo suscrito este día es para garantizar la unidad en la bancada de libre y para apoyar las decisiones de la presidenta Xiomara Castro desde el Congreso Nacional los caminos para legalizar la junta directiva de Redondo deberán buscarse al interior de la cámara legislativa Mario Holanda Telenoticias el diputado Altamirano ha manifestado que aunque se firmó el acuerdo con Manuel Celaya se debe legalizar la directiva del Congreso Nacional que encabeza Luis Redondo es el mensaje que se publica de Germán Altamirano diputado del libre aunque se firmó el acuerdo con Manuel Celaya se debe legalizar la directiva del Congreso Nacional que encabeza Luis Redondo y ya van a escuchar al coordinador del libre Manuel Celaya cuando se le preguntó ayer y bueno como van a hacer para legalizar lo actuado por el Congreso que preside Luis Redondo ya van a escuchar ustedes la respuesta que da el expresidente Celaya ¿cuál es el pensamiento jurídico que tienen ustedes de lo que viene ahora de lo que debe hacerse ahora cuando libre arregla su problema interno con los disidentes Tomás bueno Renato es importante dar nuestras apreciaciones no solo políticas sino también legales y en base a la constitución de la república el partido nacional y sobre todo la bancada hemos venido señalando desde el 21 de enero y antes del 21 y si usted puede escuchar las declaraciones de muchos diputados que se pongan de acuerdo libre y su alianza después del 21 que ellos ocasionaron esta crisis porque aquí le digo a los hondureños que nos miran esta crisis ha tenido nombre y apellido libre y su alianza y ayer quedó evidenciado porque donde solventaron ese problema en presidencial ahí estuvo el coordinador general el expresidente Celaya convocó a ese grupo de Cali 17 18 diputados después hablaron con un grupo del partido liberal y fue en presidencial yo me preguntaba ayer que tal en un gobierno del partido nacional esa crisis en el congreso se hubiera resuelto en presidencial hubiera sido un gran revuelo porque hubieran manifestado injerencia de un poder al otro eso hubiera sido un señalamiento en los diferentes medios de comunicación viendo para atrás pero lo importante en esto es que hay una crisis política solucionada ayer pero esta crisis tiene dos aspectos crisis política y una crisis de legalidad respetando el estado de derecho ayer fue el primer paso y lo hemos dicho los diputados del partido nacional no estamos pidiendo cargo directivo no estamos pidiendo absolutamente nada lo que queremos es que todo sea en base a ley que se respete la institucionalidad y que todo lo que se tome las decisiones que se tomen a lo interno del congreso sean legales no sean ilegales porque hasta hoy Renato las iniciativas que han aprobado compañeros diputados electos y democráticamente el 28 de noviembre pero en reuniones en el hemiciclo son ilegales y se lo puede decir cualquier abogado son ilegales que es lo que queremos y que es lo que conviene al país que es lo que realmente necesita Honduras claro paz tranquilidad y hay un principio fundamental para Honduras es la seguridad jurídica y la seguridad jurídica hoy es el momento de volverla a enrutar por la causa de la legalidad en Honduras que es lo que tenemos que hacer lo dijimos los últimos días la bancada del partido nacional comparecimos la semana anterior en el congreso y dimos una conferencia en los bajos del congreso y les dimos opciones soluciones su problema ¿cuáles eran? una que se apartaba a Calix y que se votara por la Junta Directiva Redondo lo dijimos la semana anterior otra habíamos dicho que se quedara a Calix pero es decisión de ellos ahora que Calix se aparta porque lo que dijo que se hacía a un lado con los diputados de la directiva electa constitucionalmente y que iban a ir al hemiciclo a acompañar al diputado Redondo a las reuniones pero esto en práctica ¿qué es lo que corresponde Renato? que los compañeros de Calix y los demás firmen su renuncia porque ellos están electos en un cargo directivo él por cuatro años porque la constitución establece que el presidente del congreso se elige por cuatro años y los demás miembros de la Junta Directiva por dos años ¿qué es lo que tendría que hacer? hablando en un estado de derecho en una hojita miren la firma renuncia irrevocable al cargo tal hay que leerlo en el pleno una vez que se acepta ¿qué es lo que corresponde después? como mínimo otra vez 65 firmas de mínimo de diputados propietarios someter a moción para que se elija legalmente constitucionalmente en base al procedimiento legislativo al diputado Redondo y su directiva y empecemos a trabajar de manera correcta de manera legal así que nosotros lo hemos dicho estos últimos días y hoy lo tenemos que ratificar lo que pedimos ya se dio la solución a la crisis política hoy démosle solución a la crisis legal en la que hoy en la tarde esperamos que no solo es que vamos a ir a los curules que tenemos que estamos representando a miles y miles en cada uno de nuestros departamentos lo que corresponde hoy ir al hemiciclo que lean las renuncias y procedamos a la elección no lo diga ese Tomás Zambrano como diputado del partido nacional lo digo como abogado en primer lugar y así lo puede usted preguntarle puede preguntar a muchos abogados y constitucionalistas y van a mantenerse en la misma tesis que ocupa la renuncia de la directiva de Calix y se ocupa votar por el diputado Redondo para que ya esté legalmente electo como presidente del congreso y si no se procede con lo que usted sugiere sino que ponen a a discusión un dictamen una una moción cuál va a ser la postura que va a asumir la bancada mire nosotros lo hemos dialogado hoy tenemos reunión de bancada a las 11 de la mañana en el congreso para debatir todos estos temas pero hasta hoy lo repito todo lo que se ha actuado es ilegal si hoy no se vota por el diputado Redondo lo que se actúe hoy lo que de decisiones que se tomen hoy mañana hasta que se vote 65 propietarios va a ser ilegal yo considero hemos hablado con los compañeros si no se ratifica legalmente ya los diputados del partido nacional no nos podemos ausentar del hemiciclo porque ahí de manera ilegal han integrado diputados suplentes de otros partidos en esas reuniones que han tenido y la ley es clara saca un artículo 49 pero a veces le digo la ley la acomoda como quiera a veces el que le interesa o el abogado pero hay un artículo el 60 69 de la ley orgánica establece que los suplentes únicamente pueden integrar a un propietario de su mismo partido no puede que le dio el pueblo hondureño al partido nacional 44 votos nada más al partido libre le dio 50 votos en el congreso punto no es que nosotros 44 el partido nacional si faltan suplentes del partido liberal vamos a mandar 10 nacionalistas ¿por qué? porque entonces el partido nacional tendría 54 votos en el congreso eso es una lógica legislativa y ahí están incorrectos creo que si ellos no toman la decisión hoy de votar y ratificar legalmente al diputado redondo no nos va a quedar más que quedarnos cuidando la representación de más de un millón 300 mil nacionalistas porque ahí nos tiene vamos a tener que ser vigilantes ser el balance de la legalidad estar señalando todas las ilegalidades que están cometiendo y también señalar en algunos casos las cosas buenas que van a discutir aunque en el futuro van a ser ilegales o inconstitucionales bueno ya con esta unidad partidaria en libre y los diputados liberales que se sumaron al congreso que preside redondo creo que tienen los 65 no yo creo que miren 50 libres 10 de salvador 60 22 del partido liberal 82 tiene el de la DC que está tienen 83 votos de entrada o sea yo si nos vamos a la cuál sería el temor de que sometan a votación si ya tienen 83 sin el partido nacional te imaginas que diga el partido nacional que lo va a apoyar tendría unanimidad hoy si la bancada hoy decidiera en una reunión vamos a abstenernos vamos a votar en contra podría salir por unanimidad yo no me explico por qué no llevar la ruta de la legalidad a partir de hoy ya hay solución a la crisis política perfecto lo felicitamos eso es lo que quiere Honduras que salgamos de esta intranquilidad que gobierne la paz en el congreso pero ahora falta la crisis legal no la podemos desconocer y qué piensa el partido liberal y su bancada sobre esto Mario Segura sí Renato primero queremos dejar bien claro que el partido liberal ha sido congruente en diciembre hicimos un comunicado diciendo que nosotros íbamos a apoyar a un diputado de libre y en efecto así lo hicimos dado las circunstancias que todos conocemos y que Tomás lo ha explicado muy bien se provocó una serie de problemas Renato y lo cual desembocó en un problema mayor como el hecho de tener dos juntas directivas en el congreso nacional de laatura pero yo Renato más que estos argumentos legales yo le quiero hacer una pregunta a los compañeros y hacérsela a usted si yo tengo un problema en la junta directiva de mi empresa si yo tengo un problema en un colegio al cual pertenezco o en cualquier organización para eso existen los tribunales ahora la gran pregunta que hay que hacernos porque la corte suprema de justicia no aceptó los actos los reclamos de parte de las dos juntas directivas ayer el coordinador de libre en una lógica elemental nos decía si la corte no quiere resolver este problema entonces ¿quién lo va a resolver? entonces ahora nos damos cuenta Renato que este es un problema meramente político el hecho de que nosotros como partido liberal hoy vamos al hemiciclo no significa que esto sigue siendo que ya es legal este es el camino yo creo Tomás que tenemos que empezar a seguir pero yo considero que si este tema de la legalidad Renato lo llevamos al pleno a un debate en el pleno vamos a hacer otra crisis dentro del congreso yo considero ya un llamado a la cordura y a la madurez política como ayer se lo explicamos a los diputados que nos invitaron a una reunión en el congreso que debemos de empezar a resolver el problema pero resolverlo con altura considero que este es un problema meramente político y somos los políticos los que tenemos que resolverlo ya vimos el primer paso yendo al congreso ahora empecemos a trabajar como lo vamos a legalizar nosotros reconocemos Renato la legalidad que tiene este gobierno una legalidad histórica donde más de un millón de 700 mil personas fueron a ejercer el sufragio y a decir que doña Xiomara debería ser la presidenta de este país y esa legitimidad puede abarcar lo que se hizo el hecho de que no que vaya el pueblo al congreso pero yo les quiero hacer una pregunta a ustedes y esta legitimidad trascenderá las fronteras le interesará a la comunidad internacional que o vamos a llevar el pueblo a Europa o lo vamos a llevar a Estados Unidos para que hagan presión cuando nos vengan préstamos al congreso nacional y nos digan los organismos internacionales no podemos nosotros prestarles dinero porque existe este conflicto en el congreso yo creo que eso nos debería llamar a la atención y a la reflexión y quiero decirlo aquí con claridad tenemos un país totalmente quebrado usted lo ha dicho Renato y lo dijeron ayer cuando fuimos a casa presidencial que solo hay 800 millones en caja para resolver problemas de 21 mil millones para estos dos primeros meses si no tenemos nosotros la ayuda internacional Renato vamos a caer en una crisis grande yo creo que esa es responsabilidad de nosotros los políticos tanto de los de Libre como del Partido Nacional y de todos los partidos políticos empezar a arreglar este entuerto dentro del congreso y como debe de hacerse políticamente porque ya la cosa se ha dicho no quiero saber de este problema entonces lo que le estoy entendiendo Mario es que para usted legalizar las actuaciones del congreso que preside Redondo debe ser un acuerdo político no fíjese bien lo que le estoy preguntando no pasa la legalidad de las actuaciones del congreso que preside Redondo por hacer una nueva elección primero que renuncien los diputados de Calix y luego hacer una nueva elección donde haya una moción proponiendo a Redondo esa es la propuesta que tenemos que discutir en el pleno del congreso no en el pleno sino que en una comisión política y yo creo que no queda otra alternativa más que el hecho de repetir la elección lo dijo hace el tome en el programa 30-30 que estaba el compañero Jorge Zelaya que ellos no querían hacerlo porque le tienen desconfianza al partido nacional pero como ha dicho Tomás no se ocupa el partido nacional y nosotros como partido liberal y nosotros como partido liberal queremos hacer pública nuestra postura nosotros firmamos la moción autenticamos la moción y que sea Redondo quien la tenga y que en ese momento lo discutamos en el congreso y sabemos que va a ser uno de los presidentes más votados en los últimos ocho años de elecciones en el congreso así que yo creo que no debería de haber temor y deberíamos y deberían los compañeros de libre no solo pensar en su partido deberían empezar a pensar en su país en el gobierno de doña Xiomara Castro que necesita toda la legalidad necesaria para poder sacar adelante el país bueno pero si el partido liberal está diciendo a libertad y refundación que les autentican los votos liberales para apoyar a Redondo a menos que tenga duda libertad y refundación de los 17 diputados disidentes pero llegaría a 65 pero aún así sin los disidentes vamos a ver si si 66 no no tienen 49 ahorita 83 hacen ahora sin los 17 no 83 y réstele 17 con eso hacen la mayoría de la palabra del diputado y compañero Redondo un hombre muy serio y sé que si ayer él antepuso sus aspiraciones personales pensando en el país yo conozco muy bien a compañero él va a mantener su posición en el Congreso y yo sé que es un hombre lo hemos conocido en toda esta lucha que tenemos y sabemos que el sacrificio que él está haciendo junto a sus compañeros diputados que eran disidentes es un sacrificio que se va a transformar en querer ayudar a sacar al país adelante y resolver este problema bueno pues más fácil todavía para solucionar esto lo dijo algo interesante el diputado Segura que es un hombre con mucha experiencia y siempre ha tenido buen criterio dijo algo de poder llevar una comisión política antes de llevar la solución al pleno entonces por eso le digo ayer fue solución a una crisis política hoy una crisis institucional y ilegal en el Congreso y se tiene que dialogar creo que ahí es correcto lo que dice Segura hay que dialogar para llevar una solución a la legalidad al pleno y ahí se tienen que platicar las principales fuerzas políticas que integramos al Congreso claro antes de que participe Eder vamos a escuchar lo que decía Manuel Zelaya sobre este problema que estamos debatiendo ahora mismo si para legalizar lo actuado por el Congreso que preside Redondo deben conocerse primero la renuncia de Calix y el resto de los directivos electos en esa junta de Calix y luego hacer una nueva elección del presidente del Congreso esto es lo que respondía Manuel Zelaya la partida de ajedrez político por el control del Congreso Nacional la ganó Luis Redondo y aunque su elección primaria no cumpliera con los requisitos de legalidad según varios juristas el acuerdo firmado con la facción disidente del libre tampoco establece repetir ninguna votación expresó el coordinador general de esa institución política aquí no habla de que va a haber una nueva votación entonces no sé por qué se traía a colar de que hay un desconocimiento de la junta directiva de Luis Redondo de acuerdo a este abogado y ex juez lo que se pretende con este tipo de acciones es legalizar lo ilegal puesto que la junta directiva de Redondo quieras y o no tuvo que ser juramentada en su momento por el poder ejecutivo que estaba en funciones pero que los arreglos realmente pasen por la legalidad porque si los arreglos pasan por lo ilegal simple y sencillamente por lo político invocando aquello de que el pueblo nos ha dado un mandato absoluto y que por lo tanto podemos hacer todo como lo querramos creo que no está bien y no se vale según esta abogada si bien las dos juntas directivas que estaban en conflicto tenían vicio de ilegalidad el hecho que se convoque este martes a sesión legislativa significa que la otra facción reconoce y legitima la junta directiva de Redondo lo cual es aceptable sin embargo considera que para dar mayor legitimidad y transparencia lo mejor sería que se repitiera la elección para fortalecer al presidente del congreso haría que el poder de Luis Redondo en este caso se legitime y sea sumamente transparente eso daría muchísima confianza a la ciudadanía por el que votó por el partido salvador de Honduras puesto que llega de manera transparente con los votos necesarios para tal si no fuera así yo viero veo muy descrebojable muy débil la representación de la junta directiva que quedara sobre los decretos aprobados por ambas juntas directivas la FOS considera que son ilegales pese a que algunos se publicaron en la gaceta por lo cual señala que el mejor camino sería convocar a una sesión especial y someterlos nuevamente a votación criterio que comparte este abogado al recordar el artículo 82 de la ley orgánica del congreso nacional la constitución de la república no te dice cuál es el procedimiento a seguir en un caso de eso porque vuelvo y repito es su generis pero la ley orgánica del poder legislativo si te dice que en aquellos casos donde no hay un escenario regulado por la ley orgánica del poder legislativo entonces será el pleno de los 128 diputados en sesión quienes van a buscar la solución o la resolución a ese conflicto a ese problema por un lado y por otro lado cuál va a ser el tema de la ratificación y el decreto que tendrán que enviar a la gaceta para darle legalidad fíjate bien y legitimidad al proceso de ley de los decretos que fueron publicados el día sábado Eraso concluye que ahora es momento de pasarte al discurso a la gobernabilidad por lo cual espera que los 128 diputados determinen el camino a seguir no sólo para legitimar una junta directiva sino para revisar algunos de los decretos aprobados que no dan la impresión de ser transparente como el de la amnistía bueno hasta este momento entonces Manuel Zelaya el coordinador general del partido libertad y refundación dice aquí en este acuerdo partidario dice no habla de ir a elegir dice ninguna nueva directiva afirma hay un principio universal del derecho que lo enseña en las aulas universitarias la constitución y las leyes son de estricto cumplimiento y es obligatorio no puede modificarse porque ahí está en la constitución en la ley y un acuerdo como el que firmaron ayer las partes no significa que hay que obviar estos principios como se regula como se elige una junta directiva Renato lo que corresponde es que se elija el diputado redondo legalmente hoy y empecemos a funcionar camino a la ilegalidad de este país y ustedes apoyarían con sus votos a redondo lo dijimos la semana anterior dimos algunas soluciones y esa es una de las soluciones el partido nacional fue de los primeros que dio esa propuesta y ahí están los mensajes nuestros que se hiciera a un lado el diputado Calix y que se ratificara por más de 65 votos al diputado redondo implicaría una nueva elección entonces hoy una nueva elección nosotros como bancada tenemos reunión a las 11 de la mañana vamos a debatir con los compañeros porque si se tiene que elegir la bancada del partido nacional tiene que fijar una posición si abstiene o vota yo creo que votar en contra no estaría en los planes a criterio personal y ahí tengo que irme al 21 de enero Renato porque esto es importante aclararlo a los hondureños y al 1.300.000 nacionalistas 21 de enero ¿por qué participó el partido nacional? me escriben muchos nacionalistas igual a los diputados ¿por qué participaron? ¿para qué se metieron en ese problema? nosotros no somos parte de la crisis no hemos sido parte de la crisis hemos sido parte de la solución a la crisis y al problema ¿por qué? 21 de enero Renato vámonos al 21 y 23 de enero ¿qué hubiera pasado si el partido nacional no apoya a uno de esos dos grupos que estaba buscando ser presidente del congreso? por un lado estaban 30 de libre porque ya no eran 50 estaban 30 estaban 10 de salvador y 3 liberales eran 43 por el otro lado estaban los 20 de libre estaban casi 18 19 liberales en ese momento eran 39 de ese IPAC eran 41 partido liberal había fijado desde diciembre que ellos iban a acompañar una junta directiva presidida por un diputado de libertad y refundación y el partido nacional yo le pregunto a los abogados y a la gente que tiene un poco tiene lógica jurídica que pasaba el 23 21 el 21 y 23 si el partido nacional no elige una junta directiva acompañándolo no se hubiera electo el congreso que hubiera pasado con eso lo dicen todos los abogados existiera un rompimiento del orden constitucional hoy aunque esté el conflicto de las dos directivas hay una directiva electa en base a la constitución en la ley hoy tenemos que solucionar esta crisis legal ya en el congreso ya está la solución a la crisis política hay que solucionar la crisis legal que es con una nueva votación al diputado pero para usted la directiva electa legalmente es la que preside Jorge Calix en base a la ley y la constitución si Renan que piensa Eder Mejía seguimos con el debate después de estos consejos comerciales también contando con la participación del jefe de la bancada liberal Mario Segura y el jefe de la bancada del partido nacional Tomás Zambrano no es que estaba pensando estaba pensando si seguía aclarando porque no están los de libre por si alguien no ha escuchado estaban invitados decía Rafael Sarmiento lo mismo que la diputada Angélica Smith pero el coordinador les dijo miren esperemos la sesión de hoy que lleguen los compañeros disidentes que ya volvieron al partido y mejor obvien los foros este día y mañana ya si los invitan pueden llegar por eso que no está la representación de libre esta mañana pero aquí las opiniones jurídicas al menos de Mario Segura y Tomás Zambrano es que legalizar lo actuado por el Congreso Nacional pasa necesariamente por una sesión donde se emocione a redondo como presidente y lograr los 65 votos como mínimo que ya establece la constitución la opinión de Eder Mejía después de la pausa hoy en tu nota es presentado por Banco de Occidente goce del respaldo la confianza y la seguridad financiera que necesita bueno vamos a ver que podemos encontrar en tu nota Juan Orlando Hernández reacciona tras la revocación de su visa por Estados Unidos hoy se conocerá condena por narcotráfico contra hondureño Giovanni Fuentes Nicaragua reclama violación al espacio marítimo por buques militares de El Salvador miren esta noticia está interesante esta noticia está interesante y es a raíz del tratado del Bicentenario que suscribieron Nicaragua y Honduras ojalá lo ratifiquemos no lo ha ratificado verdad es que no no está ratificado no está ratificado por el Congreso de Honduras solo le dimos primer debate el 20 de enero hay que retomar ese tema está en la Secretaría y esa es una de las notas fuertes que trae hoy tu nota Nicaragua reclama reclama violación al espacio marítimo por parte de buques militares de El Salvador Nicaragua aseguró que El Salvador nunca antes ha reclamado sobre soberanía sobre espacio marítimo en el cual se produjeron los hechos en ese sentido la Cancillería estoy leyendo el segundo párrafo no no vamos a ver tranquilos en ese sentido la Cancillería nicaragüense pidió a las autoridades salvadoreñas mantener los espacios marítimos en el Golfo de Fonseca y en el Océano Pacífico como zona de paz desarrollo sostenible y seguridad el buque militar salvadoreño identificado como PM15 incursionó en la madrugada del pasado viernes a 50 millas náuticas al suroeste de Punta Cocibuina mejor yo les dejo a ustedes hasta ahí la lectura para que ustedes se metan a tu nota y lean completamente esta noticia donde Nicaragua le reclama al Salvador pero todo tiene que ver la reacción salvadoreña según Nicaragua por el tratado firmado por Nicaragua y Honduras bueno pues ya saben todo esto lo encuentran en tu nota por cortesía de Banco de Occidente préstamo para vivienda o auto tarjeta de crédito débito plataformas electrónicas Banco de Occidente hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente goce del respaldo la confianza y la seguridad financiera que necesita aunque aquí mire lo que le escriben a Tomás Zambrano está loco Zambrano dice porque Juan estuvo gobernando ilegalmente y ellos mismos y no no se opuso hoy reconocen que hay una constitución dice un televidente ya va a leer otros mensajitos Vivian Montoya entonces dice otro televidente todo lo actuado por hoy la corte es inconstitucional y porque no actuó así él cuando cuando fue vicepresidente del congreso nacional y sabía que también ahí había algo inconstitucional más papistas que el papa matan al tigre y le tienen miedo al cuero lo más inconstitucional que hemos vivido fue la presidencia dejó en su reelección la corte puesta a medida dejó hace cuatro años hubiera Zambrano actuado constitucionalmente bueno son entre otros los mensajes del público que piensa el diputado Eder Mejía yo creo Renato y pueblo hondureño que nos debe llamar poderosamente la atención porque en este acuerdo que se hizo el día de ayer entre los líderes del partido Libertad y Refundación porque en este acuerdo no se plasmó legalizar la junta directiva del diputado Redondo yo creo que eso nos debe llamar poderosamente la atención a todos porque en el término de que si queremos hacer valer el estado de derecho la legalidad en el país y que esa junta directiva actúe de la manera correcta y legal lo correcto es lo que explicaba el compañero Tomás Zambrano aquí en este foro donde decía que el procedimiento es el diputado Jorge Cali tiene que poner su renuncia como presidente electo con 79 votos en la sesión del 23 de enero del 2022 y en ese sentido de poner de su cargo como presidente de la junta directiva del congreso y que sea el pleno con la decisión de 65 votos o más en este acuerdo político que ya tiene el partido libre con su alianza para poder ratificar al señor Ingeniero Redondo perdón diputado del departamento de Cortés como presidente ya en funciones de forma legal porque lo que ha estado ocurriendo hasta este momento es que ha estado actuando ilegalmente porque no fue nombrado como presidente con los 65 votos que ya establece la constitución y la ley orgánica del país y la ley orgánica del congreso en ese sentido nosotros creemos aquí Renato y hacemos un llamado a la madurez política pero sobre todo al compromiso de mantener al país por la ruta correcta del respeto al estado de derecho eso fueron lo que prometieron en campaña los líderes del partido libertad y refundación y que en este momento no se les debe olvidar y habrá mucha gente que va a señalar a nosotros como líderes del partido nacional y va a decir porque antes esto porque antes lo otro porque antes aquí y aquí como decía mi abuelo que en paz descanse y siempre repito esta frase la razón no es de quien cree tenerla sino de quien la tiene en su momento y en este momento nosotros creemos que dejar al país actuando con una junta directiva ilegal sería catastrófico sería un golpe fuerte a la democracia del país y hay que ponerle atención a esto hay que ponerle mucha atención a esto porque aquí nos estamos jugando la estabilidad de Honduras que es lo más importante y lo más preciado que tenemos todos los hondureños en este momento y aquí todos somos responsables de cuidar esa estabilidad de fortalecer cada día más la democracia para que el país avance por la ruta correcta de la paz y la tranquilidad yo si quiero aprovechar este espacio para hacer ese llamado a los líderes a los líderes del partido libertad de refundación y a los de su alianza para que hagamos lo correcto por Honduras para que hagamos lo necesario por Honduras ellos saben y están claros que se tiene que legalizar la junta directiva de redondo porque querer mantener la junta directiva de redondo de manera innegal esto no es un tema de demostrar quien tiene el poder a lo interno de un partido político ni quien ni quien las puede más a lo interno de un partido político estamos hablando aquí de un tema de legalidad estamos hablando aquí de un tema de la estabilidad del país y de que el país pueda continuar por esa ruta que ellos prometieron en campaña que hay que decírselo al pueblo hondureño una cosa es que lo prometan y otra cosa es que lo cumplan este es el momento de cumplirle al pueblo hondureño sus promesas de campaña y hacer valer el estado de derecho respetando la ley orgánica del congreso y respetando también las decisiones de la mayoría de diputados porque 65 es la mayoría simple porque 86 es la mayoría calificada en ese sentido el llamado es a que respetemos el estado de derecho a que conformemos la legalidad del congreso nacional para que todas esas pretensiones que tienen desde el poder ejecutivo se puedan emanar en leyes que sean de beneficio para el pueblo hondureño en el poder legislativo constituido de manera legal ellos saben renato que es inlegal la junta directiva y vuelvo aquí retrocedo unos días atrás porque a la presidenta Xiomara la tuvo que juramentar una jueza ellos sabían que Redondo no la podía juramentar ellos estaban claro que Redondo no tenía la legalidad y que ellos iban a caer en un vicio de ilegalidad con esa juramentación si lo hacía él como un posible presidente del congreso que no tenía los votos necesarios para ya quedar electo en propiedad en ese sentido al ser conocedores de que la junta directiva del señor Redondo está de forma ilegal en estos momentos que carece de legalidad lo correcto es que si ya hubo un acuerdo político a lo interno del partido libre y con su alianza con el partido salvador de honduras pasemos a ese paso del respeto al estado derecho a la independencia de poderes y que se legalice de forma contundente demostrándole al pueblo hondureño que queremos cuidar la estabilidad y que ellos quieren hacer un gobierno que realmente sea para beneficio del pueblo hondureño llevándonos por el sendero de la paz y la tranquilidad que es lo que todos anhelamos Mario ustedes como partido están más cerca en este momento y de repente son más afines a Manuel Zelaya que la situación en que se encuentra el partido nacional que posibilidades por la experiencia suya y la relación con Manuel Zelaya existe de que en las próximas horas a lo sumo en el transcurso de esta semana se vaya por esta ruta que ustedes están sugiriendo ahí en el Congreso para legalizar los actos del Congreso que preside Redondo Bueno yo creo y considero Renato que esta es una prueba muy fuerte para el diputado Redondo poder consensuar lo que usted hoy nos está pidiendo considero que en esta semana podríamos llegar a pruebas importantes como el hecho de legitimar la Junta Directiva como lo que digo por el bien del país y por el bien de la gobernabilidad y el éxito del gobierno en que hoy nos llamara Castro pero mire Renato yo he estado escuchando los mensajes que dice mucha gente y de repente no nos gusta pero lo que hoy nosotros estamos cosechando de lo que hemos entrado y yo quiero decir con respeto a Tomás y con mucho respeto al compañero aquí en la constitución Renato se ha utilizado cuando nos conviene para legitimar lo que nosotros queremos que es el mire legítimo y esto sucede desde el 2009 desde que se dio el golpe de Estado luego cuando se eligieron los maestrados luego cuando se dio la reelección este es un debate de la reelección Tomás un debate parecido a que hoy tenemos yo creo que esto nos debe llamar a la reflexión que ya no debemos de seguir con este tipo de prácticas la constitución está sobre todas las leyes pero no cuando me conviene sino que debe ser imparcial y lo que hoy está sucediendo Renato aunque usted no lo quiera ver así aunque yo no lo quiera ver así es que no existe una credibilidad de parte del pueblo sobre cualquier veredicto que salga de una fuerza supremacista y es la mitad yo creo que esto tenemos que corregirlo siento que lo del Congreso lo vamos a lograr es parte importante para ellos mismos Renato para el mismo compañero redondo de que él esté en una junta totalmente legítima pero lo demás que viene en el Congreso Renato tenga la plena seguridad usted que va a necesitar el consenso de todos los partidos políticos y en ese sentido creo que va a jugar un papel muy importante redondo y también el partido libre pero si yo quiero llamar a la reflexión Tomás y compañeros que tenemos que quitar esa cultura de que la constitución es buena cuando a mí me conviene que el juez es bueno cuando el juez a mí me da la razón yo creo que estas cuestiones y estas prácticas tenemos que ir las quitando si no lo único que estamos haciendo es desprestigiando a los partidos políticos cuando aquí estamos en sectos legales como el que está dando Tomás con todo el respeto que se merece a la gente no cree en esos conceptos legales por actuaciones que hemos tenido en el pasado y yo la reconozco en los diputados también a veces que yo creo que este es un llamado de atención Renato y una reflexión que nos lleva a la clase política que hay que resolver el problema del Congreso pero también tenemos que resolver otros problemas duros que nos tienen en estos cuatro años de gobierno bueno no yo yo solo estaba esperando que terminaramos la ronda para que Tomás Zambrano responda a esas reflexiones del público ahora solo quiero decir esto Mario Mario cuando se dijo este problema del Congreso si llega la corte ahí se agudiza porque la corte va a fallar políticamente yo creo que hay que reconocerlo hoy yo sé la imagen que tiene el Poder Judicial de Honduras sé la imagen que tiene la justicia de Honduras claro que que lo sabemos todos los hondureños pero hay que darle su mérito se presentaron recursos por ambas facciones tanto por la de Cali como por la de Redondo y el Poder Judicial no se metió no se metió contrario a lo que pensábamos que iba a fallar a nombre de de la Junta Directiva de Calix no se metió no se metió y eso fue muy bueno eso no no terminó de agudizar el conflicto que ayer se soluciona en la primera parte política cuando libre resuelve su problema interno la gran pregunta es la que estamos debatiendo ahora verdad como se va a hacer para que Redondo quede legalmente constituido e instituido como presidente del Congreso Nacional de la República seguiremos con ese debate pero igual con la reflexión del público y la reflexión que hace Mario Segura que admite que por qué la constitución es buena cuando a mí me favorece pero se irrespeta vamos a ver cómo fue lo que dijo Mario Segura refiriéndose a Tomás Zambrano dijo están ustedes deteriorando la imagen de los partidos políticos porque cuando les conviene hablan de esta manera aunque sepan que están violando la constitución pero cuando no les conviene sacan la constitución que hay que respetarla eso dijo Mario Segura y dijeron algunos televidentes vale la pena reflexionar sobre eso Tomás pero después de la pausa después de la pausa nuevamente leemos el tema de esta mañana con el arreglo interno de libre queda automáticamente legalizado todo lo actuado por el congreso que preside redondo no se dice Roberto Carlos Ramírez pues si no es redondo entonces quien es ya que uno desistió y según entiendo el congreso nacional no puede estar con vacío de poder así que nada más faltaría legalizarlo entre todas y todos los diputados otro usuario nos dice el 23 de enero los diputados cumplieron con la convocatoria del congreso nacional y con los diputados que acudieron votaron y eligieron a Luis Redondo esto es del conocimiento de todos no tiene por qué haber otra votación Reinaldo Escobar el partido nacional de Honduras perdió el derecho a exigir legalidad después de haber permitido y avalado una reelección inconstitucional ilegal e ilegítima se ven mal pidiendo respeto cuando en 12 años han irrespetado y violentado nuestro estado de derecho no se justifica pero molesta Denny Fernández pregunta para los parlamentarios legales nacionalistas explíquenme el fenómeno de la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández violando la constitución y pasando por encima de la voluntad popular hablan de legalidad y el partido nunca ha sido legal ni legítimo Emanuel pregunta en una nueva votación el partido nacional votaría por Luis Redondo estos son algunos de los mensajes que nos llegan a frente a frente a HN continuamos en una nueva votación el partido nacional votaría por Luis Redondo hoy lo van a decidir si hay ahí Renato puedo decir esta bancada del partido nacional somos 44 no somos 43 hemos diputado Rolando Barabona estuvo en reunión de bancada el domingo y hay algo que le caracteriza a estos 44 diputados propietarios y suplentes y es lo hemos hablado desde el inicio de este nuevo congreso es no existen imposiciones de fuera de la bancada eso si se lo digo a los nacionalistas y lo que prevalece ahora en esta bancada del partido nacional son los consensos es el diálogo es escucharnos entre los 88 diputados y tomar decisiones en algunos casos va a ser por unanimidad y en otros casos va a ser por lo que diga la mayoría entonces hoy por respeto a los compañeros no podría pronunciarme como va a ser la votación hasta que nos escuchemos al mediodía que cada quien plantee cual es su criterio y ahí tomar la decisión entre cada uno de nosotros sin imposiciones desde fuera sabemos que en el partido nacional hay muchos líderes que les debemos respeto consideración agradecimiento por los espacios que nos han dado pero a lo interno de la bancada quien decide son los diputados y hoy la bancada va a tomar una determinación si se va a legalizar hoy cual va a ser nuestra postura si vamos a votar a favor o si nos vamos a abstener yo personalmente no podemos votar en contra y es una decisión de la mayoría de los diputados lo único que tenemos que definir si votamos a favor o nos abstenemos en la decisión pero lo que si queremos es que vaya por la ruta de la legalidad lo que es la directiva del diputado redondo para que hoy ya si se convierte en el presidente del congreso Luis Rolando Redondo y así llamarlo ya de manera oficial presidente pero una vez que tenga como mínimo los 65 votos salgamos entonces salgamos entonces de estos cuestionamientos del público sobre el término legalidad porque dice el público ustedes permitieron dice la reelección y muchas violaciones a la constitución y hoy reclaman legalidad bueno mencionar el tema de la reelección creo que la mayoría va señalado en el tema de la reelección el tema de la reelección no fue una decisión política no fue una decisión a lo interno del congreso hay que recordar que existieron recursos ante la corte suprema de justicia en la cual se presentaba un recurso que se presentó para poder habilitar a los que habían ejercido la titularidad del ejecutivo y otro recurso en condición de diputados para que se pudiera hablar del tema al final fue un fallo judicial que determinó que los que hubieran ocupado la titularidad del ejecutivo podían aspirar pero eso no solo es un elemento político recuerde que fue algo institucional después se inscribió en el tribunal supremo electoral se inscribieron los candidatos que pasan criticando y los que están ahora manejando el país se inscribieron en esa elección el pueblo fue a votar y el pueblo decidió quién iba a ocupar yo es lo que puedo decir en ese caso y ahora lo que antes señalaban mal ahora es bueno entonces dele la vuelta Renato aquí el problema que nos ha llevado es el desprestigio que nosotros mismos los políticos nos hemos ocasionado entre los partidos y esto es más grave el desprestigio que los políticos le hemos llevado a las instituciones porque los políticos nos hemos encargado de desprestigiar el poder judicial de desprestigiar al ministerio público de desprestigiar a las fuerzas armadas de desprestigiar a la policía hasta políticos a veces desprestigiar a los periodistas Renato entonces vivimos en un escenario político del desprestigio en todos los niveles yo creo que ahora tenemos que cambiar todo no solo los que estamos en oposición sino también los que están en el gobierno y hacer las cosas correctas para el país pero es que esta es una cadena y estas son las cosas que se deben reflexionar se deben reflexionar cuando se tiene el poder yo les hago esta invitación a los que tienen el poder en este momento y también cuando se está en la oposición miren ustedes están criticando muchas cosas que suceden ahora mismo y demandan que se legalice la directiva de Redondo pero ustedes recuerden que pasó antes de que se presentaran aquellos recursos para el asunto que condujo hacia la reelección se destituyó a una sala constitucional y la gente quedó con la percepción y ya no solo con la percepción con la idea y nadie se la saca de la cabeza que ese cambio fue para facilitar la reelección del presidente Hernández haber destituido a los magistrados de la sala constitucional esas son las cosas que cuando se está en el poder no se reflexionan no se reflexionan se cometen esos errores y es ahí cuando las instituciones se deterioran y el público deja de creer en ellas ahora cuando se está en la oposición y se miran esas mismas cosas duele más uno dice ¿por qué hacen esto? porque ya en el pasado otros lo hicieron es el momento hombre de un punto de inflexión y ahora que ustedes están en la oposición prometanse a sí mismos que cuando tengan el poder no lo van a utilizar para sus conveniencias y que los que tienen el poder hoy se miren en el espejo de los que están en la oposición ahora que les puede pasar también hay que cambiar esto hombre hay que cambiar esto todos tenemos que cambiar aquí hay que cambiarlo entonces quedamos claros Mario Segura es decir yo estoy claro quien debe estar claro Mel que la posición de liberales y nacionalistas es que debe legalizarse la directiva de redondo con con un con otra moción donde él vaya como presidente y que obtenga los 65 votos como mínimo bueno Renato cuando usted dice la posición de liberales y nacionalistas aquí como que los nacionalistas como que tienen letra aunque tengan la razón uno no puede opinar igual a ellos en el caso de nosotros los liberales lo hemos dicho públicamente lo mantenemos se lo dijimos ayer al coordinador se lo dijimos ayer a los compañeros que nos invitaron al congreso en el sentido de que el partido liberal está listo con sus 22 votos para encaminarlo a la legalidad como lo ha dicho también los demás compañeros nosotros estamos contribuyendo y lo hemos hecho en todo este transcurso la que propusimos la tercería si usted recuerda no tuvo eco también nos la acompañó el partido nacional luego propusimos de que los dos se retiraran y hiciéramos una sola junta debidamente legalizada y hoy seguimos con lo mismo lo único que yo quiero pedirles aquí respetuosamente a los compañeros del partido nacional es que este tema no lo llevemos al hemiciclo porque lo que va a causar es que todo lo que hemos venido construyendo hasta este momento se eche a trado esto debe ser un problema que hay que resolverlo con altura y por qué digo con altura nosotros los liberales como ya tenemos tiempo de no estar en el poder ya nos olvidó el poder aunque lo seguimos buscando pero ellos cometieron muchos errores y el error es como usted muy bien nos apunta de que hoy de una u otra manera su opinión no se ve tan clara sino que se ve cerrada por errores que cometieron en el pasado entonces yo creo que aquí lo más prudente es que hagamos una comisión que esa comisión haga los análisis necesarios para que de esa manera nosotros pues podamos dar la legalidad al caso para bien del país bueno esa es una salida lo de la comisión me parece correcto creo que tiene que llevar una solución antes de ir al pleno al pleno lo importante es que llevemos la solución antes de las 3 de la tarde porque si no vamos a ir a una directiva y a una sesión ilegal que todo lo que se apruebe hoy es ilegal y hay varios errores o sea varias ilegalidades Renato ya decía el diputado Eder el compañero diputado por el departamento de Lloro la promesa de ley que dicen la promesa de ley que no está el presidente del congreso en ese momento entonces no se reconoce legalmente en ese momento y esto nos trae un sinnúmero de problemas mire la ministra en la secretaría de finanzas se le autoriza la renuncia sin el congreso legalmente instalado y si se elige por 86 somos la mayoría de los abogados del criterio que se tiene que aceptar la renuncia por 86 y nosotros como nacionalistas no es que no queríamos darle el permiso claro que la apoyaríamos tiene derecho alguien a ejercer cargos en favor del país usted finanza si lo miramos en el aspecto legal va a tener problemas vienen acuerdos con el fondo monetario como lo va a manejar el fondo monetario si mira este tipo de señalamientos de que esté en duda la legalidad de su permiso o de su renuncia este es el tema de salud el compañero diputado el doctor pidió el permiso ante diputados no ante el congreso y directiva legalmente constituidos ni habían más de 65 diputados propietarios ¿a qué nos puede llevar a problemas eso? sabemos que se necesitan más vacunas el ministro de salud firma convenios de colaboración o cooperación con estos organismos internacionales que nos dan vacunas podríamos tener problemas para recibir las vacunas el partido nacional de inmediato le da el permiso para que lo ocupe ¿por qué nos podemos oponer a ese tipo de permisos que van a ejercer en favor del país? el canciller tenía que aceptarse la renuncia con 86 votos no estábamos 86 votos propietarios ni 65 votos de diputados propietarios y se le aceptó la renuncia está ejerciendo las relaciones internacionales del país ¿cómo lo van a ver los organismos internacionales? entonces si vamos viendo cada uno de los temas nos lleva a muchos elementos de que tenemos que reconsiderar y hay que enmarcarlos en la ruta de la legalidad y después si miramos las aprobaciones de ley el tema de la amnistía es correcta la constitución dice en los tratados internacionales las amnistías son valederas para delitos políticos y comunes con nexos hasta ahí creo que es correcto una amnistía ya se había aprobado en el 2010 y esta que pueda abarcar a personas que fueron con delitos políticos en esa crisis del 2009 pero hasta ahí tenía que llegar no ampliar un catálogo de delitos contra la administración pública o sea delitos de la corrupción usted miró ahora démosle la vuelta a la página cómo criticaron compañeros que hoy están tomando decisiones del congreso anterior nos daban y no tienen nada que ver ni van relacionados con estos temas de impunidad tan abiertos tan claros con delitos perdonar delitos hasta de enriquecimiento ilícito malversación de caudales eso no puede ser Renato mire el mal mensaje que mandan en ese momento ya establecen la persecución política también porque ya ponen que van a acusar a muchas personas que participaron en este proceso de la reelección quitando reglas claras anulando sentencias una injerencia directa del poder legislativo al poder judicial nunca vista establece que esa norma un decreto especial es petrio o sea que el que quiera reformarlo comete delito de traición establece la retroactividad de la ley la ley solo es retroactiva en materia penal cuando le favorece al reo dice ese es un principio básico en materia penal y dice que hay que acusarlos atrás de un delito que no estaba tipificado o sea eso es ilógico y otro grave que eso si es grave la acción penal pública es exclusiva del ministerio público y dice que si el ministerio público no acusa entonces que lo puede acusar cualquier ciudadano entonces si vamos viendo son un sinnúmero de ilegalidades ahora hay que marcarlas en la ley procuraduría de la república el procurador es un alto funcionario electo por el congreso en su artículo constitucional dice se elige por cuatro años y tiene las mismas prerrogativas para elegir un magistrado de la corte suprema ser abogado y notario ese cargo vence el 29 de junio de este año usted para destituirlo o le hace juicio político renuncia o muerte no es que al no vencer el periodo yo voy a venir y voy a aprobar un decreto ya el procurador ya no me gusta porque lo eligieron en gobierno nacionalista entonces ahora tenemos que si se tiene que elegir elegir si se podía ahorita renato pero juramentarlo y decir que entrar en funciones el 3-4 de febrero es ilegal estamos en un choque de leyes estaríamos destituyendo de manera ilegal a una persona por usted hablaba de los magistrados después de eso y después de el 2009 se reguló por eso el juicio político nosotros estuvimos trabajando en esa figura aquí lo venimos a explicar renato en su programa hace bastante tiempo hablando de la reforma constitucional 234 aprobando una ley especial de juicio político para que queden las reglas claras que a nadie se le puede destituir de su cargo si no se lleva a cabo el procedimiento para no seguir cometiendo errores como fueron en el pasado entonces imagínese cuánto le he numerado en este momento lo que apelamos lo que queremos lo que deseamos como hondureños no como nacionalistas y no es que tengamos lepra como dice como dice segura porque bien esos amigos que están en el poder y ahí les digo bien ocuparon los 65 votos para tener a Rixi en el consejo electoral ahí no tenían lepra los diputados cachurecos como nos dicen Ana Paola cuando elegimos al magistrado en el tribunal de justicia electoral yo les pregunto a estos amigos teníamos lepra ahí cuando les elegimos al instituto de acceso a la información pública ahí bien que corrían para pedirnos los 61 votos cuando les elegimos el de la unidad política limpia libre ahí si corrían hay que llegar un arreglo consenso por el país y hoy si ocupamos los votos de los nacionalistas ahí van 4 cuando le elegimos al magistrado del tribunal superior de cuentas ahí estuvieron corrían así con los nacionalistas en los pasillos hoy si hay que consensuar por el bien del país y ahí se necesitaban los votos del partido nacional ahí no éramos malos ahí no eran mal vistos los nacionalistas entonces miren ellos se han también beneficiado del respaldo de los nacionalistas para tener representaciones en las instituciones del estado registro de las personas el comisionado Rivera 61 votos ahí está muchos representantes del libre por apoyo de diputados del partido nacional hay que no nos vengan con ese cuento de que con los nacionalistas no quieren hablar nosotros somos una fuerza política de un millón trescientos mil nacional hondureños y le digo hoy nos ganaron porque se fueron en alianza sabían que no iban a ganar el partido nacional se fueron en alianza libre se fue en alianza salvador se fue en alianza la mitad del partido liberal y mucha gente independiente así que decir y señalar a una institución política como es el partido nacional merece respeto somos un millón trescientos mil hondureños que conformamos esta institución después de todo lo que han dicho ustedes tomás zambrano edder mejía mario segura yo le voy a hacer una pregunta aquí directa al coordinador general de libertad y refundación solo en función de todas las manifestaciones de los panelistas esta mañana si usted tiene la garantía de los 50 diputados de libertad y refundación tiene la certeza de los 10 diputados del partido salvador de honduras tiene el voto de los liberales 22 82 lleva mi pregunta es tratando de salir de esta crisis hay que salir en que le afecta si 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 somete a votación la elección de la junta directiva de el congreso nacional otra vez con redondo siempre la cabeza es es una pregunta simple que le hago en función de lo que han dicho aquí si usted tiene la certeza que no solo tiene 65 votos sino que tiene más todavía para ratificar a redondo como presidente del congreso que es lo que no le conviene de someter una nueva elección y salir de esta crisis y que todo mundo quede contento y que han consensuado que quedan legales todas las actuaciones del congreso nacional ya con la votación de todos y con lo que la ley establece 65 para algunos casos 86 mayoría calificada en otros la pregunta que le hago presidente pensando en que necesitamos gobernabilidad necesitamos que la presidenta electa no tenga ruidos para gobernar no tenga ruidos para gobernar sino que gobierne con gobernabilidad para cumplir todas las promesas prometidas no sé si ustedes quieren referir a esto que perdería Mel si sabiendo que tiene los votos necesarios acepta una nueva elección para ratificar a Redondo y su junta directiva después de la pausa después de la pausa ya volvemos con frente a frente gracias a tarjeta de crédito Atlántida mejor conectividad y buena señal hoy en tu nota es presentado por Banco de Occidente goce del respaldo la confianza y la seguridad financiera que necesita Benedicto 16 pide perdón por abusos y errores bajo su responsabilidad en la iglesia Juan Orlando Hernández reacciona tras la revocación de su visa por Estados Unidos Emanuel López Obrador desea pronta recuperación de COVID a Xiomara Castro el presidente de México Estados Unidos y España comprometidos con apoyo a Honduras en lucha anticorrupción y ahí que nos está recordando tu nota así es la casa del expresidente Hernández que ya no podrá visitar en Miami bueno y es que tiene casa el expresidente ahí en Miami pero quiero conocerla vamos a ver la conoce usted Tony Tommy ¿Eder? no bueno en tu nota pueden leer esta noticia en tu nota por cortesía de Banco de Occidente préstamo préstamo personal para vivienda o auto tarjeta de crédito débito y recargable plataformas electrónicas Banco de Occidente hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente goce del respaldo la confianza y la seguridad financiera que necesita bueno Mario si se volviese a someter la elección de la junta directiva del congreso ya con la certeza de los votos todos de libre el apoyo de ustedes como liberales los nacionalistas que lo van a seguir más adelante la certeza de los votos de Salvador de Honduras ¿qué efecto negativo podría tener para Melo para libertad y refundación repetir la elección siempre garantizando a redondo la cabeza? Bueno Renato yo creo que más bien sería un efecto positivo que uno de los problemas que tiene la junta directiva que en este momento se funciona es que quizás una nueva elección daría la razón a la otra elección de que ellos eran ilegales pero aquí no se están reviciando perdón aquí Cali ya ha renunciado y creo que la renuncia de Cali que tenía 84 votos y luego tenía 74 votos significa que era un candidato fuerte con mucha carisma y yo quiero reconocer aquí públicamente el valor que tuvo su compañero Cali junto a su compañero adictado la producción que pusieron y Renato como costumbra a decir las cosas claras yo no me puedo quedar con esto sin decir cuando ocurrió todo este problema de los 15 días muchas casas de estos compañeros fueron quemadas y yo en ese aspecto lo sentí tibio nunca lo di con una crítica como usted siempre ha sido y la va a pesar Renato la impunidad con que se estaba haciendo quemándole la casa a Chivino quemándole la otra casa al compañero de San Pedro Azul yo creo que estas cosas no pueden ocurrir el hecho de que uno desista o el hecho de que uno piense lo contrario un gobierno Renato no significa que nos van a mandar al pueblo quemando nuestras casas yo creo que estas cuestiones deberían de ser denunciadas yo inclusive se lo he dicho el presidente Zelaya pues me ha dicho que hay cosas que escapan también al manejo y al control de ellos así es de que yo creo Renato y decírselo aquí con todo respeto también me sentí molesto porque nunca sentí de este canal que para nosotros es un infierno en la democracia y en la igualdad de nuestro país nunca los vi con una crítica así tan fuerte haciendo un llamado que esta cosa no ocurriera no Mario puede ser que nos faltó intensidad pero si lo dijimos mire yo felicité a uno de los hombres con más formación en derechos humanos que hay en Honduras es el doctor Joaquín Mejía Rivera que dijo por cuestiones de este tipo no podemos afectar los derechos humanos aunque no coincidamos con la gente que ha asumido a esta postura a mí me encantó me convenció y sobre todo admiré esa postura de un hombre que nacional e internacionalmente reconocido como íntegro en materia de derechos humanos y conocimiento en esta materia cuando lo dijo aquí aquí en Televicentro aquí en este programa en Canal 5 dijo una cosa es que 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 hayan cuestionamientos por su conducta a los diputados disidentes de Libre y otra cosa es que se irrespete sus derechos y aquí lo apoyamos lo apoyamos pero de repente tiene toda la razón y le acepto la crítica Mario y le acepto la crítica a mí me me entristeció cuando vi a Wilmer Cruz por ejemplo con su casa tiroteada y todo eso me entristeció lo de Chirino yo le dije a mis compañeros ese doctor le digo es admirado es admirado por toda la labor que ha hecho en el hospital escuela nunca se imaginó que fueran a quemarle llantes al frente de su casa simplemente porque hay alguna gente que no coincidía con su postura de repente si nos faltó intensidad en la defensa de los derechos humanos de esta gente Mario yo le acepto la crítica se la acepto se la acepto claro que se la acepto vamos a la la última pausa comercial para escuchar los comentarios finales de Tomás Zambrano Eder Mejía y Mario Segura me dice el abogado me dice el abogado Raúl Chactur te escogieron dos juntas directivas una de ellas ya renunció lo que cabe es ratificar si fuera necesario la junta directiva que quedó en propiedad en ningún caso es elegir una nueva junta directiva eso es lo correcto que presente en la renuncia se dé la lectura se acepte y se vote por el diputado Redondo y hay 84 83 votos sacamos la cuenta los 44 del partido nacional hoy nos vamos a reunir consensuar y determinar si se apoya a favor o si obtiene la pregúntele a Zambrano si estarían dispuestos como bancada a firmar un documento donde todo lo que se ha aprobado hasta el día de hoy siga en pie lo que se ha aprobado es inegal no 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 pero que si renuncian los de Calix y se ratifica a Redondo si ustedes ya con todo legal en la junta directiva votarían por todas las leyes aprobadas y hay temas que hay que aprobar incluida la amnistía así como se aprobó pero habría que quitar el tema de los delitos contra la corrupción lo demás es correcto si en los 10 lempiras de rebaja hay que apoyar como no se va a apoyar si en beneficio a la gente la sede la sede no se si lo aprobaron es que la sede quien la derogó fueron los de Calix no no ley de secreto ley de secreto la ley de secreto no 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 teníamos los 86 votos si ya tenían los 86 ah no pero la sede fueron derogadas por la de Redondo si ah pues si desconozco si tienen dictamen aprobado sobre ese tema pero hoy esperamos que vaya en la ruta de la legalidad Renato nosotros como bancada reunión al mediodía y ahí vamos a tomar la determinación y votamos o no pero ya lo va a decir la bancada el consenso lo que diga la mayoría creo que el diputado seguro hacía una una propuesta interesante de que existiera una comisión política de los partidos que integramos el congreso y eso esperamos que pueda ser hoy Renato y así lleguemos con solución al hemiciclo al final del día o si es posible ya sesión mañana pero llegar con una solución legal para poder ya ratificar al diputado Redondo como presidente del congreso y así llegan mensajes como que esto es parte de las semillas que sembraron el partido nacional cuál es el miedo dicen cómo van a estar hablando de legalizar el partido nacional le están dando de la misma medicina esta crisis es de ellos durante todo el partido nacional en la elección de la directiva nunca existió una crisis de esta magnitud una crisis política y de legalidad a lo interno del congreso así que esta crisis tenía nombre y apellido libertad y refundación y sus aliados y hoy esperamos que ya se solventó la crisis política ayer hoy se resolvente la crisis de legalidad a lo interno del congreso carla me da quedó carla de diputada no carlita no quedó pero está escribiendo en caso de encontrarse indicio para empezar proceso judicial en contra de jo porque en eeuu si en honduras no donde ha estado el ministerio público todo este tiempo espero que este solo sea el inicio para sentar precedentes en la lucha contra la corrupción e impunidad guillermo un día como hoy se vio la constitución y se enterró el principio republicano de la independencia de poderes fue el primer acto concreto donde un poder del estado se subordina a otro poder para dar paso a la reelección presidencial y emprender la carrera del continuismo en el poder puñalada artera a la república todavía impune nos dice un televidente pero es lo que le decía al inicio del programa que hubiera pasado un gobierno del partido nacional si esta crisis del congreso se hubiera solventado en casa presidencial llegando los nacionalistas llegando el partido liberal hubieran atacado fuerte diferentes sectores de que era una injerencia de un poder al otro pero ayer se dio ese acto y nadie nadie hace señalamiento renato yo creo que si no se quiere legalizar quedan muchas tesis en el aire y en el pensamiento de la gente Rolando Baragón entonces ya se le fue al partido nacional no no estuvo con nosotros el domingo ah estuvo con ustedes o sea él solo fue que respaldó a la directiva de Redondo pero sigue siendo nacionalista de la bancada están con 44 ustedes él estuvo en una reunión pidió espacio y estuvo platicando con la bancada el expresidente de la comisión electoral del partido liberal Ricardo Leiva buenos días la lógica jurídica nos dicta que se debe hacer una votación nueva aunque solo haya un candidato para que quede legalizado si no todos los actos quedarán con vicios de nulidad recordemos que somos un país de leyes no de caprichos bueno hay de todo me dice Gustavo Pacheco dígale a esos dos traidores a la patria que durante 12 años actuaron ilegalmente y traicionaron a la patria que no se la vengan a tirar de patriotas porque en 12 años violaron la constitución cuantas veces que hicieron bueno hay de todo hay de todo aquí Renato yo quiero aprovechar este espacio para decirle al compañero Mario Segura y decirle al pueblo hondureño esta es la trinchera que nos dio el pueblo a la bancada del partido nacional y la tenemos que asumir con responsabilidad y la tenemos que asumir con valentía nos van a criticar claro que nos van a criticar algunas veces con razón y otras veces sin razón pero eso no nos tiene que limitar a ser una voz en defensa del estado de derecho y de la estabilidad del país eso no nos tiene que limitar a ser una bancada en oposición que vamos a apoyar lo bueno pero que también vamos a señalar lo malo que se esté haciendo desde el gobierno y desde el congreso nacional eso tiene que dar claro el pueblo hondureño porque aquí patria se construye todos los días el país lo construimos todos los días y nosotros no podemos ser indiferentes ante las cosas que pasan el día a día y ese es el compromiso que hemos asumido y vamos a seguir asumiendo con responsabilidad con amor al país y tenemos que hacerlo enmarcados en la legalidad y en el respeto a las opiniones de todos porque aquí somos hondureños todos y nos tenemos que ver como respeto y aquí lo más importante es trabajar todos los días por hermanar el pueblo hondureño para que podamos salir adelante de una situación difícil más de dos años en pandemia dos huracanes una situación compleja que requiere de trabajo permanente para reactivar la economía del país y que el país pueda enrutarse por esa línea del desarrollo que es la que ahora sí los dos últimos los últimos consejos comerciales tengo ya un minuto 30 segundos para Mario y para Tomás ya es bueno hoy sí se me fue el tiempo gracias Tommy gracias Tommy Zambrano Mario muchas gracias Mario gracias Renato reiterar la posición del partido liberal según la comisión y el seno y congreso para poder arreglar este problema yo creo que para terminar para terminar agradecer y decir el partido nacional sigue solicitando la legalidad que se vote por el diputado redondo mínimo 65 diputados propietarios y decirle al partido nacional no le pueden seguir faltando el respeto somos un partido legítimo somos diputados legítimos y representamos a más de un millón 300 mil hondureños así que el partido nacional tiene representación legítima en las decisiones a lo interno del congreso muchas gracias diputado saludos buenos días a todos las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder